Hola chicas, tenemos History Time hoy día, así que en esta oportunidad una amiga de Colombia, desde Colombia, nos envía su testimonio con dos extranjeros de diferentes nacionalidades. El chisme está muy interesante, así que quédate hasta lo último, no te vas a arrepentir. Esta es que quema. Bueno, empezamos. Nuestra amiga de 41 años, de nacionalidad colombiana, ella se encontraba sola y quizás por estrés y aburrimiento les preguntó a unas amigas de ellas que dónde ella podría conocer alguna pareja, a alguien, quizás para hacer amistad o encontrar algún tipo de relación. Entonces sus amigas les recomendaron un sitio de citas y le dijeron que ellas ahí habían tenido suerte, habían encontrado a sus parejas y que si ella estaba a gusto pudiera intentarlo. Entonces ella como se sentía como un poquito como aburrida, así dijo, bueno, no voy a perder nada, si intento en este sitio quizás encontrar algún amigo, encontrar a alguien. Bueno, entonces ella estuvo chateando y la primera persona con la cual ella empezó a chatear fue con un ciudadano italiano. Entonces ella estuvo chateando con este italiano por alrededor de tres meses, pero como el señor tenía 61 años, ella lo veía muy mayor, entonces tampoco era como de su agrado. Ella no le prestó mucha importancia. Igual hubieron otras personas que le siguieron escribiendo, le escribían. Entonces ella, a las personas que se portaban desagradables y que ella veía que no encajaba, simplemente las eliminaba, bloqueaba. Iba bloqueando lo que no le interesaba. En uno de esos días que ella estuvo así chateando todo, de repente un ciudadano estadounidense le envió un mensaje y ellos empezaron a conocerse por medio de este sitio de citas. Entonces empezaron a chatear y todo. Y mientras los días iban transcurriendo, ellos como que se iban complementando más, se iban gustando cada día más. Entonces él le propuso que fueran novios. Ella aceptó. A los ocho meses que ellos tenían chateando, ella decidió salir del sitio de cita y le dijo a él que también se saliera del sitio porque como ellos ya estaban planificando, planeando encontrarse, conocer a sus familiares y quizás mantener un matrimonio, casarse. Entonces ella lo vio necesario salir de este sitio de citas. Entonces se pusieron de acuerdo los dos y supuestamente él también se salió de este lugar. Like para la parte dos.